Hemos recibido beneficios por trabajar con Bancóldex y sí son importantes para continuar en este proceso de internacionalización en el que estamos. Creo que el TLC ha sido de gran beneficio para nosotros los exportadores colombianos al exterior, especialmente Estados Unidos. Nosotros actualmente vendemos a diferentes países. En Estados Unidos ya tenemos un mercado interesante, nosotros le hacemos uniformes, por ejemplo, en los parques de Disney, trabajamos con empresas como Cintas. El proceso de internacionalización con Estados Unidos ha sido un proceso que nos ha tocado recorrer desde sus inicios, donde no vendíamos nada hasta hoy, que estamos ya vendiendo un 35% de lo que nosotros facturamos. Hay clientes que exigen presencia local, por eso nos ha tocado constituir una empresa en Estados Unidos. Nos hemos visto beneficiados por el Tratado de Libre Comercio, indudablemente con Estados Unidos. Nos ha ayudado a ser competitivos.